En uso de la palabra el diputado Nicolás del Caño. Gracias, Presidenta. Bueno, en estos días hemos recibido enormes calumnias y ataques por nuestra defensa al derecho a autodeterminación del pueblo palestino. Pero, como dijo mi compañera Miriam Bregman, lamentamos y nos duelen profundamente las víctimas civiles del pasado sábado en Israel, el ataque a las mujeres, las víctimas de jóvenes que estaban en una fiesta. Quiero decir que siempre desde la izquierda hemos rechazado cualquier ataque a la población civil y que no compartimos ni los métodos de Hamas, ni su programa, ni su estrategia teocrática. Pero, como todos estamos observando, cuando ahora caen nuevamente las bombas sobre la población civil en Gaza, con cientos de muertes y parece que para muchos acá las vidas de las familias, las niñas y los niños palestinos no cuentan. Este conflicto tiene como base la ocupación colonial del Estado de Israel, del territorio palestino, que ha convertido a la Franja de Gaza en una prisión a cielo abierto. Human Rights Watch lo ha catalogado como un régimen de apartheid contra la población palestina. Amnesty International dice que venimos asistiendo desde hace décadas a una limpieza étnica del pueblo palestino. Miren, desde el año 2000 hasta la fecha, el Estado de Israel asesinó a más de 10.000 palestinos y permanecen detenidos más de 10.000, entre ellos niñas y niños. Para tener una dimensión de lo que significa es como si hubiesen asesinado a 100.000 personas en la Argentina. En los últimos años hubo muchos pronunciamientos de intelectuales y periodistas judíos que rechazan esta política de opresión contra el pueblo palestino como Noam Chomsky. Pero quiero leerles algunos fragmentos de un artículo del periodista israelí, Gideon Levy, que fueron publicados el domingo pasado en el diario Israel y Jared. Dice, pensamos, dice en referencia a Israel, que tenemos permiso para hacer cualquier cosa, arrestaremos, mataremos, abusaremos, despojaremos, dispararemos a inocentes, les arrancaremos los ojos y les destrozaremos la cara, los someteremos a limpieza étnica y por supuesto continuaremos con el increíble asedio sobre Gaza. También dice, ayer ya se hablaba de borrar barrios enteros de la ciudad de Gaza, de ocupar la franja de Gaza y de castigar a Gaza como nunca antes se había castigado. Pero Gaza no ha dejado de ser castigada por Israel desde 1948, siquiera por un momento. Bueno, y continúa la verdad que es enorme la valentía de este periodista israelí que publica en este diario. Quiero decir que la ONU ha informado que ahora hay 187.000 palestinos que abandonaron sus casas por los bombardeos que está llevando adelante Israel, que han cortado la electricidad, el agua, que también han impedido que lleguen los alimentos y productos de primera necesidad para las 2 millones de personas que viven en Gaza. Miren, el ministro de Defensa israelí dijo que los palestinos que viven en Gaza son animales humanos. Pero bueno, como dije anteriormente, parece que esas vidas no valen nada para los que apoyan el colonialismo. Estados Unidos, los imperialismos europeos y muchos acá que salieron rápidamente a atacar al pueblo palestino, a encolumnarse con el corrupto y ultraderechista Netanyahu, que es responsable de esta situación. Y también decir que nos mandan sus trolls, muchos de los que tienen voceros como Krauss, que está como asesor de mi ley, nos mandan sus voceros, sus trolls a atacarnos, pero este vocero dijo claramente algo que banalizó el holocausto. O de cambiemos que han salido a decir una calumnia... Ya termino, Presidenta. Una calumnia de que mi compañera Miriam Bregman se negó a un minuto de silencio por las víctimas civiles, eso jamás sucedió en el debate presidencial. Pero claro, tienen sus listas antisemitas como Fargozi, que la acusó a Miriam Bregman de ser militante judía y de izquierda. Esa gente es la que tienen en sus listas y vienen a atacarnos a nosotros, que claramente, claramente hemos dicho, no compartimos los ataques a la población civil, no compartimos la estrategia ni los métodos de jamás. Nosotros planteamos la movilización de todos los pueblos en apoyo a la autodeterminación del pueblo palestino y como socialistas proponemos la única salida posible que es una palestina socialista donde convivan en paz árabes y judíos. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Diputado.